Hola, buenas noches y buenas noches chicos. Hola chicos, ¿qué onda? Se me vino nuevamente a Doom Eternal. Ok, sí, como se pueden dar cuenta, tenemos nuevo evento. Es 29 de abril de 2021 y tenemos nuevo evento. Nuevo evento en Doom Eternal que la verdad está bastante interesante. Miren, esta vez tenemos el evento Tú eres una maravilla, Ken. O Ken. No, creo que es Ken. Este es de un juego que también es parte de Bethesda, si no mal recuerdo, de un monito de que dispara y eso. De hecho, esta tiene que ver con la teoría de que muchos dicen que tiene que ver este Battle Ken con el de Onefenstein y el de Doom, supuestamente. Pero, pues, la neta se ve interesante. Otra vez tenemos skin para Doom Slayer, para Lach, para la albóndiga. La albóndiga de un solo ojo con cuernos. Elemento del dolor, muy maravilloso y precioso elemento del dolor. Y para Maracus, como me gusta decirle. Así que miren, vamos a ver qué hay en el evento este vez. Bueno, como se pueden dar cuenta, tenemos... Bueno, se pueden dar cuenta que todavía no tengo este... Aún tengo las cajitas de los Slayers del evento pasado que no pude hacer video porque me agarró de sorpresa. Literalmente me agarró mitad del evento, así que no tuve caso de, pues, decirles y hacerles el video. Aún así, pues, miren, todavía tengo... Me falta lo del... El evento que se volvió a hacer. El primer evento que hubo de Slayer, pero bueno. Este de Ken tenemos, obviamente, personajes relacionados con este juego. Tenemos primero un emote para... O una imagen de perfil. O un título, que es parte del juego de Ken. También tenemos otro ícono. Tenemos un nuevo... Skin, o recolor, como le quieran decir. Para la albóndiga querida Elemento del dolor. Mira, esa preciosura, papá. Me gusta el color verde con las patitas. O sea, literalmente es una referencia a ese personaje. O sea, veanlo. Es la misma cosa. Lo único que diferencia es de que uno es de baba y este güey es una albóndiga. Nuevo ícono. Tecno. Parece ser que es uno de los monstruos comunes. Tenemos para el arch. Que la verdad está interesante sus colores. O sea, gris con colores tipo arcade. Nada mal. En nivel 7 tenemos otra imagen de perfil del Doom Slayer, pero versión Funko. Una nuevo... Se puede decir que es un nuevo camuflaje para nuestra arma, que es la metralleta. Digo, la metralleta. Bueno, no, sí. Para mí es una metralleta. Una nueva imagen de perfil del símbolo de Slayer. Otro camuflaje que este, les voy a ser honesto, este me encanta. Espacio Profundo se llama. Y miren nomás esa preciosura de arma. O sea, contorno color negro con los rayitos con franjas de color naranja. Están bastante chidas. No sé si les puedo decir franjas o nada más líneas, porque nada más hay algunas partes que son naranjas. Pero, nada mal. Creo que este se puede decir que es mi segunda skin favorita de lo que viene siendo de los eventos. La primera fue la retro, pero... Nuevo símbolo, que es el Maracus. Nuevo perfil. Y, obviamente, el Maracus. Que aquí se llama Runacus. Y, honestamente, chicos, viéndolo bien, me gusta, eh. Este es el mejor que he visto. O sea, literalmente es el Maracus, como yo le digo. De color gris con runas color azul oscuro. Digo, azul este... Sí, se puede decir azul brillante, más que nada. Azul marino. Está bastante chido. Me encanta. Esto lo tenemos en el nivel 12. Y en el nivel 13 tenemos algo que ya se había filtrado. Hace, puede decir que dos semanas, se filtró este. Y muchos pensaron que iba a ser el evento que iba a estar después de lo de Lonnie, pero... ¡Miren nomás! La colección maestra. Comandante Ken. Tenemos un montón de cosas. O sea, literalmente, ese Slayer disfrazado de este vato. Miren, ese Slayer con playera normal y un casco. Se ve re cagado. Y ven una besita que va caminando alrededor, güey. Se ve bien cagado. Re color del casco y de la playera, al parecer. Eso parece. Tenemos también... Bueno, pues, la base. La base que es tipo arcade, de parte del juego. El objeto de Slayer brincando con un... Eso está muy chido. Eso está muy chido. Luego el Slayer consiguiendo vidas extra. Vale, está chido. ¿Qué más tenemos? ¡Ah! Este, este, saben, es parte de... Pues se puede decir que de la empresa que diseñó el juego, si no mal recuerdo. De la mascota. Pero algo curioso es de que en un nivel... Creo que en el nivel 3 del Doom Slayer de la versión campaña. Hay un easter egg que tienes que capturar ese pez para que te dé una vida extra. Está bastante chido. Y pues lo tenemos en gesto. Tenemos otro recolor de la skin. Que ahora es el símbolo de... Pues ya saben de quién. La imagen de perfil del Doom Slayer con la... Con el casco de King. El título. Que de verdad está bastante bien. Comandante... ¡Ah! Es el comandante King, sí, cierto. Así llamaba el juego. Y tenemos la que se había filtrado ya hace un rato. Que es literalmente Slayer. Con una playera del Doom Eternal. Está bastante chido. Esta me gusta. Lo más seguro es de que haga un directo. Como lo hice ayer. Del Doom Slayer así. Está muy chido. Y por último tenemos todo el set completo. Las garritas, el demon y todo eso. Que sale ahí del... Se puede decir que del tribunal esa madre. Y la navecita volando alrededor. Que se ve muy, muy cargada. Pero está muy chido. Al parecer este... Este es uno de los... Se puede decir que... Estilos del Doom Slayer. Que... ¡Ay cabrón! Que sale de lo habitual. Honestamente el estilo está bastante chido. Me gustan los colores. Y... Me encanta que... No pusieran otro skin del Doom Slayer con un recolor. Ya me estaba cansando un poco de que mandaran un recolor de que... ¡Ay! El recolor dorado. O sea, ya tenemos el recolor plateado. Se puede decir. Pero pues con este está bastante chido. Y son gestos bastante cagados. Y pues bueno. Ya los últimos niveles. Que sé que a muchos no les importa casi. Porque todos quieren el paquete que está siempre en el 13. Pero bueno. Es... La imagen de perfil del comandante o comandador Keen. Que es el protagonista del juego. Que como les digo. Hay una teoría que dice que él es el bisabuelo. Del de Wolfenstein. Y después sigue que el de Wolfenstein es el papá del Slayer. Una cosa rara. Pero pues bueno. Y tenemos la imagen de Adiós Galaxia. Que la neta está bastante chido. Si veo que este... Si logro terminar esto. Chance a hacer un directo. Con ese juego. Porque de hecho ese juego lo tengo en la computadora. Pero no me acordaba cómo se llamaba. Así que bueno chicos. Este es el evento que tenemos ahorita del Doom Slayer. Que se llama evento. Solo este... Tú eres una maravilla. Keen. O Keen. No sé cómo se pronuncia la neta. Yo solo lo pronuncio como Keen. Y a veces como Keen. Saben que estoy re loco. Así que bueno. Honestamente. De los Slayer. Creo que este ha sido mi favorita. Además de la del evento de Halloween. Que hoy espero que regrese. Porque nunca lo pude obtener. Yo lo compré. Creo que el juego por diciembre. Así que puedo mínimo estar en el evento de Navidad. Y creo que de los demonios. Creo que me quedo con... No sé si con albóndiga. Porque me gusta el ojo que tiene rojo. Pero honestamente. Yo me quedo con maracos. El color. Las runas. Uy papá. Precioso. Así que bueno. Aprovechen chicos. Que ahorita está este evento. Dura 28 días. Al parecer. Según dice la página de Bethesda. Que va a terminar el 6 de mayo. Pero pues. Ya saben cómo luego andan cambiando las cosas. Así que. Si pueden aprovechen. Ahora los desafíos son básicos. Completar 3 misiones. Completar partidas en Battle Moon. Completar 5 partidas en Battle Moon. Ejecutar un elemento del dolor. Que esa. Esa está bastante fácil. No te cuesta mucho trabajo. Igual como lo de Battle Moon. Y las 3 misiones. O sea. Puedes volver a hacer una campaña. Desde cero. Y ya. Listo. Todo completo. Esta está. Esta la recomiendo. Que la de completar una partida en Battle Moon. Lo hagan con un demonio. Es mucho más fácil. Y aparte porque pues. Hay que admitirlo. Nunca sabes si los weyos van a ser puercos. Y te van a querer agarrar por detrás. Y pues. Matar personajes con crisol. Con otra arma especial. Y ya. Y pues bueno. Este es el evento chicos. Honestamente. Es un evento que no te lo debes de perder. Lamentablemente. Solo no lo va a poder hacer. Ya sé que yo voy a tener que hacerlo en su cuenta. Lo va a hacer lo más rápido posible. Para yo poderlo hacer. Así que bueno. Si quieren ver. Como desbloqueé todo esto. Pues. Hoy va a haber directo chicos. Ayer hubo directo en la noche. En Twitch. Así que aprovechen porque. Al rato en la noche. Va a haber directo en Twitch. Con el DAX. Espero que se escuche. Así que bueno. Sin más chicos. Espero que hayan disfrutado este nuevo evento. Espero que lo disfruten. Está bastante interesante. Se puede decir que las skins son un poquito más coloridas. Un poquito más llamativas. A comparación de otras. Y más que nada. El layer está muy chill. Muy cagado. Así que bueno chicos. Aprovechenlo. Y sin más. Yo soy Heraldo Koi. Su maldito Senpai.